Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta, solo con el Genio Lucas. Genio, ¿me va a dar trabajo, sí o no? Sí, 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 claro que sí. Bueno, señoras y señores, vamos al Ya Basta el día de hoy. Vamos a entrar en estos momentos a la acción con la diva de México. Chicos guapísimos, imagínate que tú andes en la tienda, que andes con tu pareja, que andes con tu mamá, con tus amigos y bien monitoreado. Un sistema va a saber dónde te metes, a dónde vas y todo. Hoy vamos a hablar de que tu pareja te pone un GPS y tú ni por enterada o ni por enterado. Saben dónde andas. Ah, voy al mall. Ah, bueno, ahí anda el GPS prendido, aunque andes con el tóxico o la tóxica. Ahí anda el GPS, ahí anda. Alguien está monitoreando todo. Y al final, el reporte que va a haber en una aplicación o yo no sé dónde, tu pareja en el celular va a decir, mira, ¿dónde anda? En tu coche, hace rato leí a el Genio Lucas una nota que decía que debajo del pedal, de ahí de la gasolina o hasta en el tanque de gasolina, te pueden echar la mugre esa para monitorearte, para saber dónde fregados andas. Qué miedo vivir con una persona así. Eso se llama control y se llama rayar la exageración, no diva de México. Una loca que, a ver, si no estás confiando en tu pareja, ¿para qué estás ahí de tonta, perdiendo tu tiempo o de tonto? Es un abuso psicológico en la relación que no va a llevar a nada bueno, porque vas a andar buscando y tarde o temprano vas a encontrar y cuando encuentres, ¿qué vas a hacer? ¿Nada más vas a reclamar? No señor, agarra sus cosas y adiosito, patitas, ¿para cuándo son? Como le dije a una señora, le dije, bueno, y entonces te vas de la casa, dijo, ¿y por qué me voy a ir yo si la casa es mía? ¡Sas, culebra! Que se vaya él. Y así como el muchacho que me habló de Phoenix, que puso una plumita, una camarita en el cuarto del papá y una camarita en el cuarto de él y de la esposa y pues nada, que la nuera y el suegro tenían relaciones sexuales y lo descubre con la camarita. Ahí no fue necesario el GPS porque en la misma casa estaba la infidelidad, querido público. ¿Y cuántos de ustedes que nos van escuchando han vivido ese infierno? Personas que ahí tienes el GPS y ahí anda la otra en el mall y el GPS, ah, bueno, aquí estoy en el mall. O la otra anda en casa de la comadre, pues ahí estoy en casa de la comadre. Todo, hay gente que tiene celos hasta de los familiares. ¿Y por qué vas a casa de tu primo? ¿Y por qué vas a casa de tu hermano? ¿Y por qué vas a casa...? Espérate, ¿por qué? ¿Por qué es mi familia? Hay gente tan enferma. Pero es un control diva que no es nuevo, ¿eh? Esto ha existido siempre. Toda la vida. Toda la vida desde... ¿Por qué te vistes así? ¿Con quién saliste? A ver cuántas millas trae el carro. A ver cuánto gastaste de gasolina. ¿Por qué te tardaste tanto de salir del trabajo? ¿Por qué te miró aquella persona? O sea, y es en ambas partes, ¿eh? La toxicidad alcanzó a ambos sexos. Porque antes nada más era el hombre que se volvió controlador. Pero de repente la mujer despertó y dijo, no, espérame. Este anda haciendo algo y ahora sí, vamos a poner las cuentas claras y el chocolate espeso. Nosotras las ricas, antes del GPS, contratábamos detectives privados. Ah, sí, pero hay gente que lo sigue haciendo. Ahí en Las Vegas se da mucho eso de contratar detectives privados. Y luego les da por pasarle las mañas a otras personas. Ahí va el detective y luego llegaba el detective con las fotos del fulano, de mis amigas las ricas. Y decía, mira, mira dónde anda fulano. Y yo le decía, ¿y qué tiene que ande? ¿Qué tiene que ande? Tú de taruga sigues con él. Lo más horrible es que una persona tenga acceso a tu teléfono celular. O sea, si tú se lo prestas, se lo concedes perfecto. Pero que tú andes hurgando qué hace o con quién se escribe esa persona, esa es una enfermedad. Y eso no te pertenece ni tienes ningún derecho. Porque no hay respeto a la otra persona. Diva de México. A la privacidad, a la confianza, Alex. A la confianza. O sea, mereces, mi pregunta es, ¿tú mereces esta vida al lado de alguien así? Al que tengas que seguir, al que tengas que investigar. Te mereces eso, vales tan poquito. Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos Pola 4000. Mari de Moreno Valley quiere opinar con... La diva de México. Y el genio Lucas. Hola Mari. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Mira, yo llevé mi carro a Los Ángeles con mi ex. Todavía no terminábamos. Me le hizo un cambio de aceite. Me le hizo servicio al motor y a todo. Y después, cuando yo regresé para la casa, nos fuimos con mi hijo a trabajar en la tarde, a limpiar una clínica. Y me dice, mam, alguien nos está persiguiendo. Y volteé para atrás y le dije, no, mi hijo, no es nadie. Y me dijo, sí, chequen tu celular. Los celulares están avisando que tienes un rastreador en tu carro. Entonces, me bajé del carro y con el celular empecé a pisar y lo salía dentro del motor metido. Claro. Entonces, decía que yo era controladora, que era posesiva. Y miren hasta dónde llegó él. ¿Pero qué hiciste? ¿Le reclamas cuando le dices, encontré el GPS? No me dice nada, diva, porque ya habíamos peleado por un celular que había encontrado yo, con mensajes con tres personas más aparte de mí. Entonces, yo lo dejé por la paz. Y yo no quise decirle que había encontrado el rastreador. Hasta la fecha ya pasaron unos meses. Yo sigo con el rastreador en el carro. Hablé con un policía. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo tengo esto. Le dije, no tiene nadie. ¿Por qué no estarme cuidando? Yo pensé que el policía me iba a dar una buena opción. El sheriff lo llamé hasta mi casa. Le enseñé con mi celular. Pude localizar dónde pitaba el rastreador. No lo hemos podido encontrar. Me dijo el policía, ¿sabes qué? Solo ve con un mecánico y dile que te ayude a quitarlo. Pero ahora no lo he quitado. Ya han pasado meses, pero ahora saben que ahora me río. Que dicen que yo era la tóxica, la posesiva y todo. Ahora me río de él. ¿Y saben qué hago de vez en cuando? ¿Por qué voy a ir a la orillita de un hotel en el carro? No, ¿y cómo es un tamal? ¡Vale a Mari! ¡No sea tan malvada! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pero le voy a decir una cosa, Diva de México. Mari actúa así porque nada debe. Y el que nada debe, nada teme. Qué bueno que te pongan 10 GPS si tú sabes que andas y obras bien. Porque el que obra mal... Pues se le pudre el tamal. ¿A poco? Dicen, yo no sé. Ay, qué delicia. ¡Tenemos llamada! ¡Puebla! ¡Hola! ¡Sí tenemos! ¡Puebla 3020! David de Fontana, quiero opinar acerca de los que ponen GPS. Hoy se meten a tu celular o te traen cortita o cortito. Buenos días, está fácil, genio y diva. Díganos, joven. Está fácil, mi amorcito lindo, porque... Sí. ...nomás le dices, aunque te pongan GPS en el carro, ¿verdad? Sí. Le dices tú, si es una mujer a la que se lo ponen, le dice, lo parqueas, lo estacionas en el parqueo del mall. En el Walmart, en el Walmart. Y te vas con el hombre y le dices, oye, pues ya sabes que a las mujeres no nos gusta andar viendo, que no compremos nada, tuve cuatro horas ahí en todo el mall. Y como el carro estuvo en el mall y se fueron en el fulano. Claro. Así que es facilito. Así de fácil, muchachas. Háganle, sean más picudas. O sea, estaciónenlo ahí y váyanse en un Uber. Ya ve, ya ve por qué inventan los GPS. O sea, por ese tipo de artimañas, las señoras que van al gimnasio y se estacionan ahí y se van con el fulano, esa es otra. Por esa razón existen los GPS, por eso inventan ese tipo de cosas, por tanta maldad que corre por nuestros cerebros, diva de México. La maldad puede correr por nuestro cerebro, genio. Puede correr. Eso no lo vamos a parar nunca. Lo que sí podemos parar es que tú sigas de tarugo con esa persona que te hace daño. ¿Eso es cierto? ¿Tenemos llamada Pola? Sí tenemos, Pola 4001. Teresa está en la Florida hablando con la diva de México. Teresa, que ella tiene sus casas de renta. Ah, no, sí. En guapísima, en dinero. Ella en poderosa. ¿Cómo le va? Claro. Hola, bien. Bien que me conoces. Ardela Radio y la diva de México. Claro que te conozco. ¿Cómo están? Quería dar una opinión sobre el tema en el que están hablando. A mí me pasó algo parecido con mi ex. Él, yo me recuerdo que yo ya tenía como cuatro meses separada de él y yo me iba a ir a Las Vegas con unas amigas, pero mis amigas vivían allá en Nevada. Entonces, yo me fui y yo nomás le dije a mi hijo, solamente le dije a él que iba a ir a Las Vegas. No le dije a nadie más, le dije que no le dijera a nadie porque yo me acababa de separar y él tenía la costumbre de seguirme o reclamarme cosas. Entonces, yo me fui y cuando yo regresé, él me manda un mensaje y me dice, ¿cómo te fue? ¿Con cuántos estuviste? ¿Te gustó? Me empezó a decir un montón de cosas. Dije yo, ¿cómo se entero que fui a Las Vegas? Entonces, yo me vine y le regañé a mi hijo, le dije, ¿por qué tú le dijiste a él que yo fui a Las Vegas, el único que sabía eras tú? Yo no le dije, yo no le dije nada, le digo, ah, no. Entonces, si no le dijiste nada, algo va a haber aquí en esta casa, ayúdame a buscar algo. Nos metimos, recorrimos, tumbamos todos los cuadros, buscamos cosas, hice regadero de cosas y mi hijo encontró unas grabadoras atrás de unos cuadros que yo tenía en mi cama. Y luego él me mandaba flores y ahí me tenía grabadoras en las flores, las metía y pues yo nunca me fijaba. Y en mi carro, entonces mi hijo le habló a la policía y la policía vino y encontró bastantes cosas, checaron mi carro. ¿Qué encontró, mi amor? También tenía mi carro. Dinos de las muchas cosas. Encontraron un GPS en mi carro y encontraron grabadoras que me estaba grabando. ¿Cómo se llama? Él escuchaba todo lo que... ¿Tu ex? No, no, no puedo decirle porque... Lo demandaste, lo demandaste. Yo no, mi hijo, yo no quería hacer nada porque tú sabes, típica mujer latina... Pero está invadiendo la privacidad. Ay, no, pero él ya no vivía conmigo. Yo tenía, yo duré 12 años con él y él ya no vivía conmigo. Él se metía por las ventanas porque yo cambié chapas y todo por las ventanas detrás de mi casa, a mi cuarto se metía. Qué loco. Y en las noches él, yo como que sentía que miraba algo, pero yo decía, es mi mismo trauma, a mis mismos nervios porque él y yo pasé mucha violencia doméstica, celoso. Hasta donde no, no, desde que vivía con él eran unos felos tremendos que me daban miedo de que él me decía que yo andaba en un lado y no era cierto y él dame pruebas de que no estabas ahí. Y yo, ¿cómo podría vivir con esa mente tan enferma? 12 años, 12 años aguantaste. Y luego vino la policía y le pusieron una orden de restricción y fue de la única manera que él ya no se acercó a mí, pero encontraron muchas cosas. Y cuando vino la policía, yo le tomé fotos a la policía con las grabadoras. Entonces yo le tomé las fotos y se las puse atrás del cuadro donde él tenía la grabadora, las imprimí las fotos. Y cuando él se quiso meter otra vez de contrabando a la casa, cuando miró la, abrió el cuadro, miró que estaba la foto del policía con las grabadoras que él había puesto. ¿Y qué hizo? Y se asustó, pues se asustó, me imagino que se ha de ver asustado. Yo no estaba ahí porque ya para entonces yo tenía mis grabadoras, mis cámaras, que puse cámaras alrededor de mi casa y yo dije ahí va, ya va a entrar, que sorpresota se va a llevar. Yo ya nunca lo volví a ver, solamente ya cuando fui a la corte que le dijeron que no lo querían cerca de mí, que lo miré y nomás agachaba su cabeza. Pero ya después de ahí ya no supe nada más de él, ya nunca más lo volví a ver. Teresa, qué fuerte historia. Increíble, ¿no? Lo que tiene uno que pasar con las personas enfermas que se quieren volver posesivas de tu vida. Es que no eres dueño de nadie. La persona que está ahí es porque quiere estar contigo. Pero imagínate dentro de un cuadro y en unas flores meterte el microfonito y todo. ¿Tenemos llamada, Paula? Sí tenemos, Paula, 5.060. Que te pongan cámara abajo de la cama, que te pongan GPS, que se metan a tu teléfono celular. Es de una mente muy enferma, Diva. Pero, pero a usted, a usted, a usted, o conoce a alguien cerca que se le haya metido a un celular. ¿A mí? Sí. Pues a mí mismo me pasó. ¿Le revisaron el celular? Todavía lo interfiere, todavía lo ven, todavía saben qué es lo que pasa. Y, pues, pues, que vean lo que quieran ver, no hay ningún problema. Yo pondría puros... Mira, si yo sé que me están diciendo, yo inventaría puros chismes, Adrede. Y fíjate que voy a hacer esto y aquello. ¿Para qué? Y así me doy cuenta de dónde viene. Sí, no, no, y es que uno sabe de dónde viene. Eso es lo... Sí, claro. Además los dejo, hay que se entretengan. Está bien, dale. Ricardo está en Los Ángeles y también le pasó lo mismo. Te escuchamos, Ricardo. Te controlan, Ricardo. Sí, me controlaban, pasé tres años desde el infierno. ¿Cómo fue eso, Ricardo? Igual, trabajo en diferentes camionetas. Sí, sí, dígales. Y en todas las camionetas tenía GPS, el famoso AirTag y grabadoras de voz. Pero a ver, espérate. Tu mujer por qué te celaba. Por todo. Por todo, por comer en un restaurante, por tener, a veces, trabajo con clientes, las dueñas, que a veces me mandaban mensajes y les contestaba quién eran ellas o algo así, o qué quería. ¿Cómo descubre usted que tenía los GPS y todo el mugrero ahí siguiéndolo? Porque ella, ella en las noches se metía a mi teléfono y apagaba las notificaciones porque el teléfono te avisa. Sí, sí. Y eso lo apagaba ella y yo ni en cuenta. Fueron tres años y yo ni en cuenta. Hasta que alguien, no sé quién creo Dios, dijo, revisa aquí, revisa aquí. Y revisé el asiento de la camioneta y ahí estaba un AirTag, un GPS, bien escondidito, bien embolsado, para que no hiciera ruido, porque es un ruido eso. ¿Qué embolsado? Sí, no, no, no. Es que hay gente muy mañosa de Iba de México. Pero a ver, espérate. Tres años después, darte cuenta. Sí. ¿Había hijos de por medio que se rompió? Cuéntanos. Ricardo. Tres cuenta y hablé con ella y le dije, hey, no hagas eso, ya no lo hagas, porque ya sé lo que haces. Y no entendió hasta que dije yo, si quieres ver algo malo, de verdad, se lo voy a hacer y se lo hice. Ándale. Quería ahora sí que anduviera de pirueta. Ándale. Sí, la verdad, se lo hice y en su cara, pues, y de repente ahí terminó todo, pero no, una vez aquí entrenó. Sí, sí, sí. Llegué de trabajar y me empezó a revisar todo, todo a mi cuerpo. Sí, la ropa interior y todo. Todo. Y se olió las manos, a ver si no olían a silicón o a algo así. A ese grado. Exacto, qué cosas de la vida. Pero ya se libró tres años de esa situación. ¿Cómo te sientes ahora, Ricardo? Feliz, feliz. No, sabe, no cambio nada por lo que estoy, ahorita por lo que viví, no. Era un infierno del cual, en serio, yo estuve a punto de llamarle a la policía y hacer todo eso legalmente, pero no tengo tiempo para eso. Yo trabajo y trabajo mucho y no tengo tiempo para eso. ¿Y dónde está esa buena mujer ahora? Diva. Pasadena. En Pasadena anda rodando a ver a quién fríe ahora. ¿Y tú te volviste a casar, Ricardo? No, 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 no. ¿Qué ganas de quedar? No, es que después de salir de una relación así, lo que menos quieres es tener a alguien que te esté martirizando la vida. Y si vas a tener pareja es porque quieres a alguien que te dé paz, tranquilidad y no te haga un tormento la existencia, diva de México. Ay, sí, pero luego ya no sabes. Jesús está en Esperia, California, hablando con la diva de México. Es que es involucrarte con nueva familia, con la familia y hay. Sí, no, 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 no. Y esas personas lo van a seguir haciendo porque no se les quita, diva. No, mañana sí. Viven con una inseguridad tan grande que es difícil creer, ¿no? Que puedan estabilizarse mentalmente de la noche a la mañana. Hola, Jesús. Hola. Hola, buenos días a todos en cabina. Gracias. Mi opinión es bien simple. Toda relación se tiene que estabilizar con los cimientos de la confianza, las barbas de la comunicación y el techo del amor. Y mientras tengan esas tres construcciones en cualquier relación, van a funcionar. Exacto. Dios. Confianza, amor y lealtad, que es lo que nos falta a muchos últimamente, diva de México. Lealtad. Nos falta la lealtad. La relación con Dios. La honestidad. Basar tu relación con Dios, no en arena. Pero, ¿sabe una cosa, diva? Muchas veces a lo mejor uno no quiere fallar, pero de repente las tentaciones que te vas encontrando en el camino son grandes. Sí, sí son grandes, pero acuérdense que por cinco minutos no vas a perder lo bonito que tienes en tu casa. Eso es cierto. Aunque bueno. Mari, está en Oxnard, California. ¿En qué línea la pusiste, Pola? Sí tenemos, Pola, 8001. Mira, le tocó una línea cara a usted, Mari. La 8001. Buenos días. Buenos días, niña. Sí, miren, yo quería opinar. Yo una vez tuve unos roommates y ellos, yo no entiendo qué es el origen de eso, de celarse y desconfiar, pero el muchacho le puso en su teléfono así un rastreador todo para saber a dónde iba, de dónde venía con las amigas y todo, pero él se salía, ella trabajaba de noche, como entraba a las 11 de la noche, no, no sé, creo que entraba a las 8. Entonces, cuando ella se iba a trabajar, él se bañaba y se salía. Claro. Entonces, o sea, era desconfianza de las dos partes y luego ellos se querían mucho, pero por esas cosas terminaron mal y cuando yo no me metía en nada porque eran mis roommates, yo solo miraba y bocalla porque pues comparten la vivienda con otras personas. Pero yo miraba que ellos se querían mucho y terminaron peleando muy feo por lo mismo. Cuando ya se separaron, él sufría mucho por ella y ella también porque yo después me hice amigos de ellos, pero la relación terminó mal a pesar de que se querían por las desconfianzas. Ay, no, qué triste. Qué cosas de la vida, o sea, un amor bonito puede terminar por la inseguridad, por los celos, por el querer controlar a la otra persona y es obvio, diva de México. Pero yo quiero saber a dónde iba el viejo en la noche, cuando se perfumaba y se iba, a seguirla, a ella o a ver a la otra. No, si se va a perfumar, se va a ver a otra. Sí, se empezó a relacionar con otras personas, confiaba de ella y la relación terminó porque ella le encontró mensajes en el teléfono y sí, no sé cuál sería el origen. Caray, qué lástima que se te está perdiendo tu señal, este, Mari de Ockner, pero es difícil entender porque si tú ya no estás confiando en la persona, quieres decir que ya no estás a gusto ahí. O a lo mejor estás buscando un pretexto para decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está la prueba, ya me voy. Mejor ten el valor de decir, ¿sabes qué? Ya no estoy a gusto aquí, no quiero ser yo quien rompa esto y ya me voy. ¿Es fácil la silva o no? Sí, sí, y les voy a decir algo muy breve. Todo lo que Dios quita de tu vida, hace espacio para lo que Él te quiere dar. Escuchó, ¿verdad? Vivo ahí, está una señora que tiene la voz como de rica. ¿No será Tere? Vive en Las Vegas. No, la gente de Las Vegas. ¿Mi amiga Saraí? ¿Mi amiga Saraí? Es Mari. Hola Mari, buenos días. Mari. Hola, buenos días. Hola. ¿Te pusieron a ti localizador o interfieren en tu teléfono o checan tus redes sociales o cuando llegas te dicen, a ver el teléfono, ¿a quién le hablaste? Mire, resulta que yo llevo una relación con mi esposo. Seguimos casados, pero separados. No sé si me entiendas. Sí, claro. Están juntos, pero ya no se quieren. No, siguen casados, pero separados. O sea, no sé. O sea, vivimos en la misma casa. Por eso le digo, están juntos, pero ya no se quieren. Yo pensé que casados y él allá, y tú acá. No, 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 en la misma casa. Ay, qué miedo. Entonces, ya no hay una relación. Sí, sí, de intimidad ni nada. Nada, nada, nada. Digamos, así como cinco años. ¿Cuánto tiempo llevan así, Mari? De cinco años. Como cinco años. ¿Y no te dan celos que él se vaya con otra mujer o a él no le dan celos que tú te vayas a ver con otro hombre y viéndose los dos ahí las caras cuando regresan de sus cosas? Mire, a mí ya no me dan celos, pero creo que a él todavía le dan celos. Sí, porque resulta que en una ocasión él mencionó algo que me hizo dudar, porque me dijo que por qué duraba tanto estacionada en el parqueadero con el carro. El carro empezó a fallar, entonces yo le dije y me dice que duras mucho tiempo parqueada con el carro prendido. Y sí, sí lo hacía, porque cuando yo llegaba a mi trabajo, llegaba temprano. Yo cuido personas. Sí. Entonces yo me iba con un paciente y a veces terminaba temprano y me iba al estacionamiento de donde vivía el otro paciente. Sí, sí, sí. Entonces me quedaba ahí en el estacionamiento, en mi teléfono, o sea, sin hacer nada, prácticamente ahí como hacía calor, tenía el aire prendido. Yo me quedaba con el carro ahí prendido en el estacionamiento. ¿Pero cómo sabía eso? Pues porque te mandó. Ah, él me mencionó esto y yo dije, él como sabe que me quedo yo ahí. Claro. Dije, no me puede seguir porque él está trabajando, no me sigue, o sea. Entonces, bueno, pues me dio por buscar en mi carro. Ay, no. Y, ajá, efectivamente me encontré un... ¿En dónde estaba? Me encontré un aparato. Estaba debajo de donde está el volante. Ah, ok. Más, o sea, por donde está, por decir, el freno de mano. Sí, sí. Que viene siendo el que frena uno con el pie. Sí, sí. Entonces dije yo, ¿qué es esto? Miré una cajita y yo no hace nada de mecánica, nada. Y se me hizo raro, pero como no alcanzaba a mirar, le tomé foto para poder distinguir lo que decía. Ay, no. Ajá, entonces ya cuando miré, abrí, le hice Zoom a mi teléfono y ya miré y decía GPS. Caray, me la tenían bien controlada. Señoras y señores, el padre tiempo se me vino encima. Nos tenemos que ir. Gracias por haber participado.